¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Pero por qué? Ya va a empezar el programa ¿Cuál programa? ¡Al tercer día! ¡Al tercer día! Muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos en su programa Al tercer día Mi nombre es Sonansin y estoy muy feliz de estar Aquí con ustedes Y aquí a mi lado Está una guapura de hombre Que se presente Obviamente Buenas noches Mi nombre es Miguel Y estoy esta noche con ustedes Y vamos a estar a lo largo de esta hora Este, platicando Este, pues Estoy muy contento de estar aquí Y comenzamos el tema ¿Y cuál es Sonansin? El tema de hoy Trata sobre el perdón Y, pero primero vamos a dar una oración Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, muy buenas noches Te damos infinitamente las gracias Por otro día más Por quedarnos y protegernos Te pedimos que nos ilumines Para poder transmitir El mensaje que tú deseas Que nosotros Demos Que nos llenes de sabiduría Te pedimos por todos los radioescuchas Que los cuides y los protejas Y que les demuestre siempre tu amor, Señor Te pedimos también especialmente Por la paz mundial Para que todo se arregle Y esté bien Te damos gracias Por todo lo que nos has dado Y todo esto te lo pedimos En nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues sí, como decíamos hace unos segundos El tema de hoy Trata sobre el perdón ¿Verdad, Amir? Sí Este Pues ¿Cómo se puede decir? ¿Por qué perdonar? La pregunta tiene su lógica ¿Es tan difícil perdonar? Al menos ciertas ofensas Que necesitan Tenemos Tenemos De hacerlo Vale la pena ¿Qué beneficios trae conseguir el perdón? En definitiva ¿Por qué habremos de perdonar? Este Pues como dice Yo pienso que La Es mejor Pedir perdón Que Que te perdone ¿No? Porque Es lo que te lleva a tener la paz interior Y estar bien Con Contigo mismo Con las demás personas Y con el Señor ¿O tú qué crees, Nancy? Sí, claro que sí Entonces A lo largo del programa Pues vamos a estar comentando ¿Por qué es tan importante para nosotros el perdón? Porque Es Así como que Mejor Te sientes Más aliviado contigo mismo Y todo eso Entonces También vamos a dar Otros puntos importantes Que son Diez Y También Queríamos recordarles Que Vamos a regalar otro boleto De Martín Valverde Para que No se Despeguen del programa Y los teléfonos en cabina son En Tijuana 622 89 62 En Estados Unidos 866 228 4305 También nos pueden ver en Coinonearradio.org O en TJCatolico.com Hay en ¿Te falta un teléfono? Sí Entonces En el interior De la República Es 0800 788 7606 Nuestro Facebook Nuestro Facebook Nuestro Facebook Es Al Tres Tercer día Al tercer día Tres con número Ah Y tres con número Y también estamos en En Twitter Que es ¿Cuál turno? Al John Bajo Tercer día Ok Entonces Vamos a una canción Y regresamos Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces No me hables Sé bien lo que en ti Sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Esté cargado Esté cargado Yo he sido Que aquí No me he ido No te ama Como yo Nadie te ama Como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama, no Nadie te ama ni te amará Nadie te ama Como yo Quédate con nosotros, en un momento regresamos Estás escuchando al tercer día Muy queridos amigos de Coinonia Radio Quiero agradecerles de corazón La generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonia Radio Es muy importante la colaboración de ustedes Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio Y esto naturalmente es un medio muy costoso Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad Porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonia Radio con esta difusión del Evangelio Mil gracias y que Dios les bendiga Sé un amigo Coinonia desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa Puede ser cerca de tu altar Para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo Coinonia desde casa Coinonia Radio Levantando la voz para evangelizar Estás escuchando Coinonia Radio Estamos de vuelta en Al Tercer Día Muy buenas noches, estamos de regreso en su programa Al Tercer Día Y pues el tema de hoy es el perdón ¿Verdad Miguel? Sí ¿Por qué debemos perdonar? Humanamente hablando El primer motivo que probablemente vendrá a la mente Es que cuando perdonamos nos liberamos de la esclavitud Producida por el odio y el resentimiento Para recobrar la felicidad que había quedado bloqueada por estos sentimientos Por lo menos yo en una experiencia que tengo Es que a mí desde que estoy muy pequeño En la primaria y parte de la secundaria a mí me hicieron bullying Entonces para mí eso era muy traumante Por una parte no poder decirle a mis padres No poder contárselo a nadie Porque todo el mundo pues como que tipo me molestaba Y para que eso no trajera más problemas ¿No? Y fueron cosas que yo me iba guardando Y me iba guardando Y se me iba haciendo un resentimiento Hacia esas personas Entonces eso es muy malo Porque se llega a hacer odio De llegas a aborrecer a las personas Y no puedes estar bien ni contigo mismo Ni con tu familia Ni con las personas que en verdad te quieren Ni con nadie Este... Hasta el punto en que yo ya pude perdonar Fue cuando yo me liberé Y pude estar bien con mis papás Con mis hermanos Con toda la gente que me quiere Y pues así ¿Tú qué piensas tan así? Ay Miguel Yo no sabía que te hacían bullying Pero sí Escogimos ese tema Sobre el perdón Porque en la actualidad Bueno yo creo que siempre Ha sido como que hemos Tendemos a cargar ese sentimiento Ese rencor Ese resentimiento Entonces es algo que nos Que nos afecta Como tú dices Hasta que perdonaste Fue que te sentiste libre Y así Yo... El tema también fue porque En estos días Unos compañeros No me acuerdo por qué La verdad Unos amigos me dijeron Oye ¿Cómo Perdonarías Alguien que te hizo mucho daño? ¿Cómo perdonarías No sé A un violador O a un asesino? O Alguien que realmente Te dañó Entonces me quedé pensando Le dije Es que si no perdonas Te vas a hacer Más daño a ti Porque cuando perdonas No estás aceptando Sus acciones No estás aceptando Ni justificando Sus acciones Ni lo No lo estás Nada Simplemente Al perdonarlo Estás perdonando A la persona No lo que Bueno algo así Algo así Les contesté Entonces Por eso se me ocurrió Como que Hablar de esto Ahora Nos gustaría Nos gustaría Que pues Todos hemos perdonado Alguna vez Yo creo Que es como que De ley Entonces Que nos mandaran Sus comentarios O algo así De que ¿Cuál ha sido Como lo más difícil De perdonar? O la decisión Así más difícil Que dices Chin Así me costó Mucho trabajo Pero me liberó ¿Verdad? O tú ¿Qué opinas? Sí Es En serio Es muy importante Perdonar Porque Pues Nunca Si no perdonas Nunca 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 Vas a poder estar Bien contigo Ni con los demás Y Pues yo pienso Que Como les decía Que a mi me molestaban Este No crean que Fue un perdón Que dije Ay Este Ya pues ya pasó Y ya No Este Los perdono No Es algo que si Tarda bastante tiempo Ahorita yo voy En cuarto semestre Y es como que todavía Puedo llegar a tener Algún resentimiento Pero Ya Voy muy avanzado Y ya Pues algunas personas Ya las perdoné Y es como que Te libras de muchas cosas Pero o sea Ver cuantos años han pasado Y ver que Traes arrastrando Cadenas y cadenas Y cadenas De rencores De resentimientos De veces que Que te acuerdas tú Que te hicieron llorar Que Muchas cosas son Y pues es Muy difícil Pero Pues estando cerca de Dios Nada es imposible Y pues Él te llena de alegría Y todo esto Entonces es como que Gracias a Él Puedes Nos Ay Pues Puedes llegar a perdonarnos Que es lo importante Claro que sí Entonces Tengo Diez razones Para perdonar La primera Es Perdonar Porque Dios nos manda A perdonar La autoridad Del deseo de Dios Prevalece sobre su deseo De no perdonar Perdonar Porque queremos Que nuestros pecados Sean perdonados A menos que perdonemos Dios nos perdonará Nuestros pecados La tercera Perdonar Perdonar para ser libres Emocionalmente Cuando perdonamos Nos liberamos De la amargura Y la ira Hacia nuestro agresor El perdón Elimina los sentimientos De venganza La tendencia natural De la falta de perdón Es regresar Al ofensor Y castigarlo Pero el perdón Nos libera De esta tendencia Al perdonar Dejamos el juicio En las manos de Dios Cuando perdonamos Dios toma allí El delito Y al delincuente El perdón Es mostrar misericordia Al ofensor Así como nuestro Padre Celestial Lo hizo Perdonar Es comportarse Como el Dios Misericordioso Cuando perdonamos Estamos demostrando Al mundo Que nuestro modelo Es Jesucristo Que perdona A sus agresores En la cruz La ciencia médica Dice que Que le falte El perdón Podría producir Podría conducir A problemas físicos Debido a las emociones Irregulares La falta de perdón De las ofensas Del pasado Y los agresores Afecta nuestra Interacción social Presentes Personas inocentes Se vuelven Entonces En víctimas De nuestras heridas Del pasado La falta de perdón Nos vuelve Negativos Y hostiles El perdón Promueve la unidad En la iglesia O en cualquier organización A falta de perdón No puede haber unidad Esas son las 10 razones Por las cuales Debemos de perdonarnos ¿Y qué más piensas Tanansi? Bueno No tenemos que confundir El perdón Con la codependencia Es cierto Que debemos perdonar Hasta 70 veces 7 Es una realidad Que debemos perdonar Todas las veces Que somos ofendidos Sin embargo También debemos ser cautelosos Y conscientes De la dignidad De nuestra persona De la protección Y de la salvaguarda De nuestra integridad Así como De la protección De la integridad De personas Que están A nuestro cuidado Es importante Cancelar una deuda moral Pero esto no significa Que debemos exponernos A un peligro Constante y latente Cuando una persona Agrede repetidamente De una manera Violenta y física A nosotros O a personas Que están A nuestro cuidado Tal vez como Efecto de alguna Adicción Padecida Por el agresor Es importante Cancelar la deuda moral Pero para estar En paz Con aquella persona Y con Dios Así como Con nosotros mismos Pero es preciso Tomar las precauciones Y medidas Que sean necesarias Para nuestra protección Incluso si es necesario Apartarnos del agresor Y hasta rompiendo La relación Con esta persona Que puede resultar Peligrosa Sí Ahorita que Estaba diciendo Lo de Tu propia dignidad Y así Este Me acordé Porque también Volviendo a lo que les dije Hace rato De que a mí me hacen bullying Y así Yo tenía Pues ahora no sé Cómo llamarlo Pero En ese tiempo Era mi amigo Este Yo iba mucho Jugar con él Y así Pero Llegó un tiempo A mí Me cambiaron de salón Porque había una maestra La cual nos molestaba mucho Y nos decía de cosas A mí una vez Me tiró toda mi mochila A la basura Y me dijo Que me soñaba muerto Y así Fueron muchas cosas Nos golpeaba Y este Por eso A mí me cambiaron De salón Entonces Cuando me cambiaron Él cambió mucho conmigo Y dejó de ser mi amigo Y así Y me molestaba mucho 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 Pero No sé por qué motivo Yo seguía ahí Yo Pues ella Para mí Era mi mejor amigo Según yo Pero O sea Me molestaba Y ahí seguía yo Y ahí seguía Y ahí seguía Hasta que pues Yo mismo Me di cuenta Que dije O sea ¿Cómo puedo estar ahí? Y no No Valorarme a mí mismo ¿No? Porque Te están molestando Y de todos modos Sigues ahí Este No sé Tal vez por el Por no quedarte solo O cosas así Pero Pues no es quedarte solo ¿No? Porque hay mucha más gente Que te quiere Y te valora O sea que Pues lo que yo les digo Es que por favor Por favor Por favor Se valoren siempre Y no dejen que nadie Los moleste Y si los molestan Hablen con alguien No les voy a decir Ah cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Porque pues Y eso es algo Que todo el mundo Nos dice ¿No? Pero O sea Obviamente no le vas a contar Muchas cosas a alguien Que te conoce muy bien Porque no quieres Que lo vaya Y le diga No sé A tus papás O algo así No digo que es malo Porque si debemos De hablar con nuestros papás También Pero no sé Muchas veces es mejor Írselo a contar A un padre O O alguien más ¿No? No es preciso Que hables con alguien Que conozcas mucho Sino alguien Que no te conozca Yo pienso Que no te conozca Que te pueda dar su punto de vista Este De lo que te está pasando ¿No? Porque quien te conoce Te va a decir Ay no Pues es que eso está mal Y muchas cosas ¿No? Pero pues también Tenemos que buscar Alguien con quien hablar Y nunca se caen las cosas Porque eso puede llegar A que su corazón No pueda estar bien Con ustedes Mismos Ni con el señor Ni con nadie más En serio Por eso Es mejor que Pues Busquen a alguien más ¿No? Y hablen Y que se desahoguen ¿No? Si es muy bueno Que se desahoguen Porque si no Estando en la iglesia Este Pueden estar ahí Pueden tratar De hacer muchas cosas Pero nunca van a poder Estar plenamente Con el señor Porque No saben Porque no saben Perdonar Bueno pues Este Ya se nos está acabando El tiempo de esta sección Y Vamos a una canción Y regresamos Pero estén muy atentos A la de Martín Valverde Porque en unos momentos Tiremos la dinámica Regresamos Mira Así a veces es la vida Con sorpresas Que nos pillan Sin poderlas prevenir Niña Aunque a veces no sea fácil Siempre hay un porqué vivir Siempre hay un porqué seguir Mira 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 Dentro de ti Volverás a sonreír Pero con mejor sonrisa Porque aprendiste a vivir Porque aprendiste a vivir Aún con lágrimas Paso a paso Poco a poco Coincinur Verso a verso Golpe a golpe Golpe a golpe Eso es vivir Y no se siente a todos No se puede sentir La 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 Mira Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Al Tercer Día Domingos a las 9 de la mañana www.tjcatolico.com El seguimiento de Cristo significa Aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente Aprendiendo a conformar la propia voluntad Con la voluntad del Padre Te invitamos a este programa a ir Tras las huellas de Jesús Para ti, que no puedes asistir A la celebración de la Santa Eucaristía Por enfermedad, por distancia O por algún otro inconveniente Vive con nosotros la celebración De la Santa Misa Todos los días a las 6 de la tarde En Radio 1420 AM Y por internet en www.tjcatolico.com La iglesia católica tiene deberes y responsabilidades Cada miembro es responsable de solucionar Y de restaurar problemas pacífica y discretamente Todo conforme a la ley aplicada en iglesia Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto Misionero del Espíritu Santo Cada domingo en punto de las 8 de la noche Por Coinonía Radio Y por www.tjcatolico.com Ley aplicada Escucha Coinonía Radio Todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche Y visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com Coinonía Radio 1420 AM Estamos de vuelta en Al Tercer Día Muy buenas noches Estamos de regreso en su programa Al Tercer Día Y pues como ya saben Cada sábado doy una reflexión Porque ya saben que me gusta compartir con ustedes Y pues la de ahora se llama El Peso del Rencor El tema del día era el resentimiento Y el maestro nos había pedido que lleváramos papas Y una bolsa de plástico Ya en clase elegimos escribirnos Elegimos una papa por cada persona A la que guardábamos resentimiento Escribimos su nombre en ella Y la pusimos dentro de la bolsa Algunas bolsas eran realmente pesadas El ejercicio consistía en que durante una semana Lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas Naturalmente la condición de las papas Se iba deteriorando con el tiempo El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento Me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario Y como mientras ponía mi atención en ella Para no olvidarla en ningún lado Desatendía cosas que eran más importantes para mí Todos tenemos papas pudriéndonos de nuestra mochila sentimental Este ejercicio fue una gran metáfora Del precio que pagaba a diario Por mantener el resentimiento Por algo que ya había pasado Y no podía cambiarse Me di cuenta Que cuando me llenaba de resentimiento Aumentaba mi estrés No dormía bien Y mi atención se dispersaba Perdonar y dejarlas ir Me llenó de paz y calma Alimentando mi espíritu La falta de perdón es como un veneno Que tomamos a diario a gotas Pero que finalmente nos termina envenenando Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro Sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos El perdón es una expresión de amor El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo No significa que estés de acuerdo con lo que pasó Ni que lo apruebes Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió Ni darle la razón a alguien que te lacimó Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos Que nos causan dolor o enojo La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento Te tiene encadenado La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu Ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar Es a ti mismo por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas La declaración del perdón es la clave para liberarte ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quienes no puedes perdonar? ¿Eres tú infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona para que puedas ser perdonado Recuerda que con la vara que mides serás medido Sí, pues escuchando esta reflexión También, pues como dice, ¿no? La bolsa de papas es algo Pues que es cierto, ¿no? Muchas descargas con resentimiento De muchísimos años Y que al final no te lleva a nada También, este... Yo mucho tiempo Tuve muchos resentimientos a mis papás, ¿no? Porque yo estaba en un deporte que a mí no me gustaba Y pues mucho tiempo, mucho tiempo me tuvieron ahí en ese deporte Y yo decía, no, es que ya no quiero estar ahí Por favor, ya no Me decían, no, es que tienes que estar ahí Que no sé qué Y que tienes que estar ahí Y a mí no me gustaba, no me gustaba Pero ahí estaban, ¿no? Y me tenían hasta que un día supe Que a mí me tenían ahí Y a mí me llevaban a psicólogos desde los cuatro años Porque mi papá pensaba que yo era gay Entonces, este... Eso fue algo que para mí, híjole Me entró mucho resentimiento hacia él Mucho, mucho, mucho Porque me tuvo en un deporte que a mí no me gustaba Muchos años Y aparte me tuvo en un psicólogo desde los cuatro años Siendo que a esa edad O sea, ¿tú qué haces saber de sexualidad, no? Pero, pues, este... Es mi padre y lo amo con todo mi corazón Pero, pues, él sabe que, pues, se equivocó, ¿no? Este, también llevo en un punto en que yo ya no podía Y, pues, ya hasta que hablé con... Bueno, más bien pasaron muchas cosas y ya hablamos Y, este... Y, pues, me pidió perdón, ¿no? Porque él jamás imaginó que yo tuviera tanto rencor Por eso, ¿no? Este... Porque... Pues, en sí jamás se lo hubiera imaginado Porque él creía que más que hacer un mal Me estaba haciendo un bien Pero, pues, no Este... Yo pienso que... Que muchas veces También tenemos que perdonar así Porque, o sea, no se están haciendo Porque muchas veces... Este... Todos somos humanos Y todos cometemos errores Sea quien sea Todos cometemos errores Y muchas veces tratamos de hacer un bien Y en vez de hacer un bien Hacemos un mal Pero no lo vemos así Porque, pues, tratamos de hacer lo mejor Para los que queremos Pero, pues, no es así, ¿no? Este... Yo pienso que... Lleva un momento en el que ya no se puede más Ese... Costal de papas Que a lo mejor ya puede estar putrefacto Porque... Ha pasado mucho tiempo Lo tenemos que dejar atrás, ¿no? Tirarlo Y ser personas nuevas Sentirte liberado Y sentirte bien contigo mismo Que, como decía también Este... No... No pides perdón Para que... Ay, la persona se sienta bien contigo O así Si no pides perdón Para sentirte bien contigo mismo O... ¿Tú qué piensas, Tonant, sí? Exacto Muy bien, Miguel Ahorita que comentas lo de tus papás Nada, hasta quiero recordar Que tu papá te ama Y te ama demasiado Porque es tu papá Y tú sabes que te quiere Me ama forever Te ama Entonces... Pues qué bueno que ya no tienes ese resentimiento Ni nada Y siento que muchas veces Pues... A todos nos habrá pasado Que... Como tú dices Todos somos humanos Y... Así Y... Nos equivocamos Y todo eso Y muchas veces Los papás Por ejemplo, tú eres el mayor No saben cómo reaccionar Cuando son papás primerizos Siento que van aprendiendo Junto con nosotros Porque... Nadie... Nadie les enseña a ser padres Exacto Entonces... Cometen muchos errores Obviamente porque están aprendiendo Porque... Porque son humanos Sí Entonces... Está... Está bien que... Que hablaron y todo eso Que se perdonaron Que es lo... Que es lo importante Y que se muestran todos amor Sí, pues... Gracias a eso Yo siento que De un tiempo para acá Hemos cambiado, ¿no? Es como que ya... Este... Pues poquito a poco Ahí vamos Este... Va regresando la confianza Estamos siendo mejores Entre nosotros Y este... Y pues sí Como dice... Este... Que pues... Padres primerizos, ¿no? Y que... Pues... Ay, te aprendes A cómo tratar a los hijos Y así Este... Al principio Yo también por eso Me enojaba, ¿no? Porque decía Ay, pues quién Y que fuera conejillo De indias, ¿o qué? ¿No? Para que estén... Este... Pues... Como experimentando conmigo, ¿no? Pero ya después Era tan grande El amor que yo sentía Hacia Dios Y que estaba dentro de mí Que fue entonces Cuando yo pude Ver Que mis... Mis padres me aman Con todo su corazón Y todo lo que hicieron Fue para hacerme un bien Jamás me trataron De hacer un mal Entonces... Este... Pues yo pienso que Eso es muy importante, ¿no? Que tenemos que perdonar A nuestros... Pues puede ser A nuestros padres A nuestros hermanos A... Al que consideremos Nuestro amigo Al que consideremos Nuestro enemigo Aunque no deberíamos De tener amigos, ¿eh? Este... A quien sea, ¿no? Tenemos que aprender A perdonar Para podernos perdonar A nosotros mismos Exacto Por ejemplo Muchas personas Estamos acostumbradas A vivir en el pasado Y... Generalmente No sé por qué Se acuerdan O nos acordamos De lo mal De lo malo O sea Piensas en algo Y piensas en lo malo Generalmente suele pasar Por ejemplo Yo no tengo acá Un súper testimonio Para dar Ni nada por el estilo Pero... Bueno A mí lo que me pasó Que podría decir De perdonar Es que Mis amigas Las que consideraba Así del alma Entrando a la preparatoria Dejaron de hablarme Nos peleamos Y todo eso Y que la verdad No sé por qué Pero... Gracias a Dios Yo ya estaba En la comunidad Y cierta parte fue Ok No fue mi decisión Fue la de ustedes Y está bien Las perdono De cualquiera Cosa Que haya hecho O que me hayan hecho Ustedes a mí Les pido perdón Y ya Es así como por la paz Nos vemos Y es como que Ah, hola Y así Ya no somos las mejores amigas Pero pues seguimos No con ese resentimiento Y que sí es algo difícil Porque pues yo sí Confieso que me ponía a llorar Y todo eso Porque decía ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero sé que hay problemas Que les pasan Muchos más grandes A diferentes personas Pero es como un ejemplo De el perdonar Porque Antes de que habláramos Y todo eso A eso quería llegar Antes de que habláramos Y todo eso Yo me sentía así como que Bien mal Bien deprimida Y decía ¿Por qué? O sea ¿Qué está pasando? Y en el momento que las perdoné En el momento que nos perdonamos Mutualmente Supongo que Se sintió como que Más libre O más Esa paz Que dices Ay, o sea Hubiera hecho esto antes Entonces Es a lo que los invitamos Porque Cuando perdonamos Como lo mencionábamos No le estamos haciendo Un bien A la persona que perdonamos Tal vez sí Pero más que nada Es por nosotros mismos Más que nada Es Por hacerlo Hacia nosotros Y así poder ayudar A los demás ¿Verdad Miguel? Sí También Yo pienso que También como decía Que siempre estamos En el pasado Este También Eso era algo que Pues muchas veces No estaría problemas Porque mis papás Me decían Es que tú siempre Estás en el pasado ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejas atrás? Y te olvidas de eso Y Pues sí Es muy difícil Pero también Fue ahí que yo dije Oh man ¿Cómo puede ser que siempre Me va a pasar en el pasado? Y nunca pueda ser feliz Por estar pensando En otras cosas ¿No? Y este Y fue ahí Cuando yo me di cuenta Y ya Pues gracias a Dios Cambiamos Claro que Sí Miguel Y ¿Qué necesitas? ¿Qué opinas más? ¿No? ¿Nada? Bueno ¿Qué necesitas Para recibir El perdón de Dios? Primero Reconocer tu error O que pecaste Tener conciencia Para De que lo que Para que lo que hiciste Estuvo mal Segundo Estar arrepentido Generalmente por lo que hiciste Es decir No querer repetir este error Tercero Pedir perdón a Dios ¿Quién te lo otorgará Enseguida? Sí Pues como dice Tenemos que pedir perdón Para que El Señor Nos perdone Nosotros Este Ya vamos a acabar Otro segmento Solo recuerdo que En el siguiente segmento Ya vamos a A regalar El El boleto Para Para Martín Valverde Y Vamos a una canción Y regresamos Fue por amor Que todo esto pasó Fue por probar Un poco de la vida Pero es duro al final Que nada salga bien Y quedar En soledad Solo buscaba Alguien en quien confiar Solo buscaba Algo real Estaba tan harto De tanta falsedad Que hablen mal de él Si se ensució Fue por buscar amor Si tropezó Aprenderá a caer Y se levantará Su sueño alcanzará Pronto Lo verán ¿Acaso importa ¿Acaso importa El rumor O que puedan decir Aquellos Que no se atreven A amar ¿Acaso importa Su pobre opinión Si al cielo Gritándote está Dios te entiende? Dios te entiende Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Como católicos ¿En qué pecado incurre Una persona Que realiza Consciente Conscientemente Un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno Con un pecado mortal Ya con digamos Un pecado Es un pecado de homicidio Pecado No censura Censura es La excomunión anexa Pero un pecado Es un pecado grave Un pecado mortal Un homicidio ¿Quién puede justificar Un homicidio Si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar Una matanza? ¿Verdad? Ahora que tanto Nos atosigan Con los terroristas Bueno Pues un terrorista Comete muchísimos Menos homicidios De los que comete Un médico abortista Que deben existir Muchísimos Por lo que dice la gente Todos los días Llega con abortos Alguien los tiene que haber realizado Ni modo Que vengan a Los Ángeles A hacerlo Muchísimos menos De lo que Nos admiramos De que Hayan matado Este Que se yo El de Oslo El muchacho de Oslo 77 Y él Sus motivos tiene ¿Verdad? Y ha herido a 100 Nos parece Algo A algunos Les parece monstruoso Pero nos admiramos De que cualquier Médico o ginecólogo Aquí del Seguro Social ¿Verdad? De México De la Ciudad de México A lo mejor tiene Pero muchísimos Más abortos Que ha cometido ¿Verdad? Es la falta de respeto A la vida Y la falta de proporción A que la vida Debe ser sagrada En todos los casos Si me dejaron vivir Yo elijo la vida Escucha Coinonía Radio Todos los días De 5 de la tarde A 11 de la noche Y visita Nuestra página En internet www.tjcatolico.com Coinonía Radio 1420 AM 1420 AM 1420 AM 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Coinonía Radio Alzando la voz Para evangelizar 350 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Estamos de vuelta En Al Tercer Día Muy buenas noches Tengan todos ustedes Estamos de regreso En su programa Al Tercer Día Y pues llegó la hora De los saluditos Miguel Ok Un saludo Para mi papá Y para mi mamá Que los amo Con todo mi corazón Para mis hermanos Y pues para todas Mis tías Un saludo Para Frida y Aquelín Para Gonzalo Santos Y para toda la comunidad En la expresión Que en este momento Está viviendo El retiro del querigma Para que todo salga bien Y los queremos mucho También un saludo Para Melisa Urzúa Para Linda Grijalva Espero que me perdones Ahorita que estamos hablando Del tema del perdón Y para Margarita Barrancas Que la quiero mucho También un saludo Para Yesenia Reyes José Antonio Macías Fabiola González Olivia Romero Para Jesus Que está en su nido Que lo queremos mucho Un saludo especial Para Ismael Ruelas Y para Citlalia Espinosa Mi hermanita Que está ahorita Acompañándonos En Facebook La queremos mucho La queremos mucho La quiero mucho También para mi papi Para mi mami Y tenemos Un comentario De José Antonio Que siempre Gracias a Dios Nos aporta Al programa Con sus lindos comentarios Bueno pues ¿Tú lo quieres leer? Sí Algo así Como ya nos hemos dado cuenta Todos los seres humanos Contamos con una mente Y corazón Con diferentes Sentires Sin duda alguna Todos somos diferentes Las sociedades Son diferentes Pero toda Toda sociedad Perseguimos Un bien común Para que una sociedad Pueda tener Un continuo crecimiento De De Satoyo Etcétera Es necesario La comunión Es decir El poderoso Necesita Del necesitado El necesitado Necesita Del poderoso El hombre No puede vivir Si solo El hombre No puede ser Un ser Individualista Necesita Socializar Para vivir Y desarrollarse Sin embargo Dios nos ha llamado A la vida Para vivir En comunidad Para que haya vida Necesitamos De una comunión Entre un hombre Y una mujer Hacer una familia Así como la iglesia Pretende Ser Por mandato Divino Así como Nuestro Señor Jesucristo Lo ha Instituido Los grandes Sociólogos Han dicho Que el perdón Entre los seres Humanos Es necesario Para el bien Común Perdón Así como San Pablo Nos ha Describido Ya como Es el amor Que nos dice El amor No es egoísta El amor Es paciente Para que Haya amor Verdadero Hay que perdonar Así como Nuestro Señor Jesucristo Perdonó Aún A los que Lo condenaron Y dieron muerte Diciendo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Así pues Jesucristo Mismo Nos da El gran Ejemplo De que El perdón Es necesario Para ser Verdaderos Cristianos Muchas Muchas gracias José Antonio Por mandarnos Siempre Tus lindos Comentarios Apoyando Aportando Al tema Y pues Claro que te mandamos Un saludo Y te queremos El que está aquí Y obviamente Queremos mandarle Un saludo A Carla Y a Fabi Que hoy nos pudieron Acompañar Pues porque Están en el Retiro Quieren todo eso Y a los coordinadores De la comunidad Alejandro Y Ando Naegi Y A Luz Elena Y Luz Elena Y a Magda Y a Bruno Y a Juan Pablo Y a Juan Pablo Y a Anita Y a toda la comunidad Que los queremos mucho Y bueno Va a haber una Es la quinta Primavera De las familias Va a ser mañana El 14 de abril A las de 9 A 4 La misa va a ser A las 10 Va a ser en el Parque Morelos En el área Los Olivos Ve Para que lleven El lonche Es una invitación Para que vayan Niños, papás Abuelitos Jóvenes Para que convivan En toda la familia Va a haber juegos Música Premios Competencias Y mucha diversión La entrada es libre Y Los invitamos Para que vayan Y pues Que creen Vamos a Es el momento De regalar el boleto De Martín Valverde Entonces Vamos a poner Una canción Unos Unos segundos Un dinotillo por ahí Para que Vean Chequen cuál es La identifiquen Chequen cuál es la canción Y nos llamen Y nos llamen Tú Cuando las mieles Se acaben Cuando el fuego No arda Más Cuando lleguen Los problemas O venga la enfermedad Cuando reinen Los silencios Oye, hablo para lo del boleto Sí, me parece ¿Cuál es el nombre El nombre de la canción? Sí, yo te voy a elegir ¡Yay! Claro que sí Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Juan Antonio Sula Corral Ay, muy bien Juan Antonio Pues felicidades Ya tienes tu boleto Ah, bueno Entonces Nos podrías llamar En un minutito Para tomar todos tus datos Y explícate cómo va a estar Ah, ok Este, les cuelgo Y les marco en un minuto Sí, por favor Ahorita que se Ahorita que termine el programa En cuanto vea que se acabe Nos marca, por favor Ah, ok Ya que se acabe el programa Bueno, está bien Bueno Ábrele Gracias Igualmente Muchas felicidades Gracias Yay Pues ya tenemos a nuestro ganador Juan Antonio Osuna Corral Muchas felicidades Muchas felicidades Pues ya tienes tu boletito Y Pues recordarles Que el concierto De Martín Valverde Va a ser Este 28 De abril Domingo En el Gran Hotel Tijuana A las 6 de la tarde Y Ya no hay boletos VIP Pero pueden comprar el general Cuesta 200 pesos Lo pueden comprar En librerías Paulina En librería Montemaría En radio Coinonía Y también Los viernes En Café La Parábola Que Está En el centro No, lo siento Los boletos En el Café La Parábola Era solamente Los boletos VIP Pero pues Ya se acabaron Ah bueno Pues ignoren esa parte Y Pueden llamar Al 331 5385 O Medios Arroba Noexpresión Punto Or Sí Un concierto Que Está Dirigido Los cintos No sé cómo se dice Por Construiramos la cultura Del amor Exacto Entonces los invitamos Para que Vayan A Este concierto Va a estar Súper bien Claro Vamos a estar nosotros Ahí Este Pues en el concierto Y los invitamos Para que compren Sus boletos Y la verdad que va a ser Una experiencia Súper hermosa Un saludo a Madre Cristi Que la queremos mucho Sí La queremos mucho Besos y abrazos A Madre Cristi Y bueno pues Regresando con el tema Del Perdón Ya para Para concluir Para cerrar Este programa Pues Queremos decirte Que Dios te ama No no es cierto Bueno sí Dios te ama Sonrían Dios los ama Y Si Él nos ama A nosotros Pues qué más queremos Hay que Poder transmitir Todo ese amor Hay que poder No sé Decir Hey amigo Dios te ama Pero Para esto Tenemos que estar Siento como que Nosotros En paz Con nosotros mismos Y para poder estar En paz Con nosotros mismos Tenemos que perdonar A todos aquellos Que nos han Hecho daño Y así Y estar súper bien ¿Verdad Miguel? Exacto También pues Como Jesucristo hizo ¿No? Este si Él nos perdonó A nosotros Los que O perdonó A toda la gente Que lo haya condenado Porque no nosotros Vamos a perdonar A otra A la demás gente ¿No? Que A lo mejor Bueno En algunas ocasiones A la gente Que tiene secuestros O cosas ¿Sí? Puede ser que sí A tal extremo ¿No? Como lo que le pasó A nuestro señor No tan feo Pienso yo Pero pues sí ¿No? Y pues como Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen También así De la misma forma Nosotros debemos Nosotros debemos perdonar Perdonar a todos ¿No? Perdonarnos A nosotros mismos Perdonar A nuestro hermano A nuestros padres A todos Claro que sí Que a ver Todo triste No te pasa nada A nosotros Claro que sí Recuerden que Jesús Está vio Porque resucitó Al tercer día Buenas noches No te pierdas El próximo programa Esta es una producción De la Comunidad Católica De Alianza Nueva expresión A través de Coinonía Media Alzando la voz Para evangelizar Coinonía Radio Continúa con nosotros Desde nuestra página En internet www.tjcatólico.com Donde estamos Enlazados Las 24 horas Del día Para todo el mundo No pierdas Nuestra sintonía Coinonía Radio En www.tjcatólico.com Gracias por tu compañía En esta programación católica Coinonía Radio Coinonía Radio Muchas gracias Y Dios te bendiga Visita nuestra página Y declararás Dios es mi triunfo Señor en esta noche Te pedimos una lluvia Una lluvia de bendición En nuestras vidas Toca cada corazón Sin Jesús Cada vida Sin Jesús Cada vida Sin Jesús Dios manda Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridos Sana mis heridas Restáurame Señor Restáurame Señor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío El rocío De tu amor Visita hoy Mi vida Cámbiame Señor Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia El rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Tu estado Estáurame Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia Rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego San a lluvia Sana mis heridas Hasta ahora Estáurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Llenando la lluvia Llenando las vidas De tu pueblo Llenando las vidas Manda la lluvia El lucido de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Si no es tu vida, necesitamos más y más de ti. Si no es tu vida, si no es tu vida, si no es tu vida, yo quiero más y más de ti. Dios manda a ti. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restauna el Señor. No si eres aquí, y solo con toda convicción, y solo fuerte, y Dios manda a ti. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restauna el Señor. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restauna el Señor. Aunque mis ojos no te pueden ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque a mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sentir tu gran amor Sentir tu gran amor